¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Pokken Tournament. Pasemos rapidito al reto diario y vamos a ver quién nos fulmina hoy. Empolion, nos toca con Empolion, Nibi y Frogadier. A ver, a ver... Contra, contra Garchomp. Uh, esto va a estar complicadito. Vamos a ver, vamos a ver... Ahí está mi Empoleon a tope. Escanea, escanea. Vamos a darle un hidropulse ahí con Frogadier. Y a ver qué pasa. Contra Garchomp va a estar mega complicado. Cambiamos la fase rápido. Le damos ahí muy bien al puernecillo. ¿Dónde vas, amigo? ¡Vaya combazo! Y no me salió ese último. ¡Uh, uh, uh! A ver, así me gusta que cogemos... ...un hidropulso. ¡Oh! No le hizo nada. Frogadier. Hacia arriba. ¡Y! Quería... Pero, ¿por qué? ¿Así me gusta? ¡Ah! No le dio... ¡Ah! ¡Genial! ¡Genial! Vale, vale, vale. Frogadier no está muy acertado con él, pero bueno. Hemos ganado el combatillo Vamos a darle otra vez a Frogabier Aunque no haya acertado En algún momento lo cogeré Vamos a ir con cuidadito Ahora no va a ser tan sencillo ¡Y se me ha escapado ahí! Está muy defensivo este, no me está dejando A ver, a ver, me agarra ¡Qué listo, qué listo! No he estado ágil yo ahí Otra vez se protege Y Frogabier no me sirve de mucho ¡Eh! Si yo estaba activando también A ver si se consume rápido Ultra sinergia Uy, 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 que me la lía Me la está liando Me la lió ¡Me la ha liao, chavales! Mi querido Garchomp Nos recuperamos ahí algo de vida Y se estaba protegiendo ¡Mierda! Vamos a darle ahí ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos otra vez Venga que recuperamos esto ¡Vamos! Cambió ¡No, no, 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 no! ¡No! Por los pelos ¡Uh, uh, uh, uh! Pensé que lo perdía ¡Vamos ahí! El agobiarle ahí fue clave Si llegamos a estar un poco más defensivos Hubiésemos perdido Ahí el... El estar constante Pico-pala Ha sido clave en este caso Y Frogabier en este caso Lo he acertado Y no... No me fue mal, ¿eh? No me... No me fue mal Vamos a ver Contra quién me toca ahora Chandelier Este era un poco lento Yo cuando lo usé No... No me gustó mucho No me terminó de convencer No... Quizás yo no supe... Verlo... Ver la estrategia bien con él Saber manejarlo A ver Luego cada... Cada Pokémon Tiene sus combos Su manera de... ¡Uh! Este empieza a tope, ¿eh? Menos mal que le esquivé ahí ¡Fua! Tenía que saltar ahí ¡Ah! ¡No me dejó cogerlo! No me sale, ¿eh? No me está saliendo ahí el combo ¡Buah! Vaya liada me ha hecho ¿Veis? Seguramente yo no sabía... No supe gestionar bien a Chandelier Porque ya veis el palizón que me está dando Y no le he cazado ¡Fua! ¡Fua! Vamos a agobiarle a este también Pero no me va a salir la jugada Se está protegiendo todo el rato Cambia de fase ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Vale! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Que se la liamos! ¡Se la liamos! No puede estar ahí Se le va a romper el escudo ¡No! ¡Se le estaba rompiendo el escudo! No pudo ser ¡Uf! A ver Activamos la ultra sinergia Y yo creo que se lo come ¿Cómo que no se lo come? ¡Me cago en la leche! Se estaba dentro Del rango de acción A ver, a ver Cambiamos ahí de fase Frogadier A uno ¡No, no! ¡No, no! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Vale! Pero él tiene ahora La ultra sinergia a tope Tenemos que tener precaución En este último combate Creo que no voy a utilizar A Frogadier Y voy a usar a Ibi Que potencia el ataque Y restaura APS Así que Vamos a darle a Ibi Creo que es un movimiento acertado Para tratar de ganar El último combate Él lo tiene al máximo La ultra sinergia Y yo si cojo este Vale Activamos los dos Me la lía Me la lía Estaba haciéndole el ataque Empezamos mal Porque aún encima Perdemos Parte de nuestra ultra sinergia Tenemos que cambiar El estado de Y se termina mi ultra sinergia Y me van a aniquilar Vamos a darle Vamos a darle Activamos a Ibi Que me restaura un poquito DPS Pero me la lía No Venga ya Un Pokémon Que no me gustó nada Y que pensé Que era una mierda Me termina reventando Venga Empoleon Hay que reponerse No siempre se puede ganar Pero me cago en la leche No lo hice tan mal Vale Me falló ahí El bonus El ataque de ultra sinergia Uf Lucario Soy incapaz De perder Pues vamos a tratar De que pierdas Vamos a darle ahí Voy a usar a Frogadier Fallé ahí Cuando le di Con Ibi Buah Me la lío él Cuando le estaba golpeando yo Me agarra ¿En serio Me agarras? ¿Pero qué me está pasando? Ahí Vale Vamos Oscuridad Voy a usar otra vez A Frogadier Y a ver si esta vez Acierto la ultra sinergia Me cago en la leche No, no, no No, no No Termina de No Venga ya Fuah Que rabia A ver si la lío No logro liarsela ¿Pero qué me está pasando? Con los ataques de ultra sinergia Vamos Vamos ahí abajo No me fastidies Ahí hombre Me la ha liao Se me ha No, 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 no No, venga ya Se nos complica el reto diario Se nos complica el reto diario A ver, último enfrentamiento Último Y definitivo Que no sea un Machamp Por Dios Un Gengar Un Gengar Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Frogadier Vamos a ver Buah Me lo ha parado Mierda La quería ahí congelar Me la está liando de mala manera Ahí Frogadier Estuvo muy bien usado No, venga ya Un lenguetazo ahí No, no, no Manda Vamos Fuah Vamos ahí Frogadier No, 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 no No El ataque de Ultra Sinergia De este no Por favor Pero si me estaba defendiendo Amigo Me quita la mitad de la vida 66 Cómetelo por favor No entra Pero por qué no entra Dentro de Por qué no entra Dentro del rango Si está pegado a mí Pero venga Casi No me fastidies Menos mal que al final Le he cazado Pero el rango anterior Tenía que darle Ahora sí, ¿no? Ahora sí Me cago en la leche Está dentro del círculo Y se ahoga ahí un poquito Y se queda Cero Vamos ahí Reto diario conseguido Menos mal Menos mal Chavales Victoria Pues nada Vamos dejando por aquí el vídeo Espero que el vídeo os haya gustado Si es así podéis darle un buen like Dejarme un comentario Lo que vosotros deseéis Espero que os unáis al carro De esta familia De este canal Y nada Llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis